En este vídeo les quiero compartir un nuevo Drum Rack, un nuevo Instrument Rack basado en la Group Box de Boss DR-202 una Group Box que contiene samples de batería de cajas de ritmos clásicas en la versión original, en la máquina, podemos encontrar también osciladores para generar bajos pero bueno, en este caso los ovié ya que en Ableton tenemos la chance de poder crear esos bajos muy fácilmente, no hacen falta, quería rescatar más que nada todos los sonidos de la caja de ritmos y organizarlos de una manera tal que sea simple poder crear bases rápidamente también lo que agregué son los efectos, algunos de los efectos que trae la máquina de fábrica digamos por defecto y aparte le agregué algunas cositas más que ahora vamos a ir viendo así que bueno, vamos a ver cómo suena, nos vemos ahí en el vídeo primero que nada tienen que descargar desde el link que les dejé el pack para Ableton lo van a descomprimir y luego van a abrir el proyecto y van a encontrar esto que están viendo acá el instrumento está conformado de la siguiente manera a la izquierda vamos a ver 16 macro controles que contienen cada uno el nombre de cada uno de los cuerpos que vamos a poder utilizar de esta caja de esta caja de ritmos ¿para qué son los controles? bien, son para elegir el sample que va a sonar de determinado cuerpo tenemos kick 1, kick 2, snare, rimshot, claps, hi-hat, toms, percusiones, efectos especiales y platillos cada uno de ellos contiene una variedad de samples por ejemplo el kick contiene 31 los dos kicks contienen 31 el snare contiene 48 algunos tienen menos, por ejemplo los toms contienen 5 a la derecha vamos a ver los slots del drum rack que nos muestra cada uno de los sonidos que hay acá y si vamos presionando sobre ellos vamos a ver cada una de las opciones que yo agregué aparte en macro para cada uno para que podamos tener rápidamente el acceso como ganancia, paneo, el pitch que sería el tono y el random pan que básicamente lo que hace es a medida que va sonando ese sample va paneándose de manera aleatoria eso lo puse en casi todos menos los kicks porque me parece que los kicks está bueno que vayan al centro y a la derecha, al final, lo que encontramos es el rack de efectos lo primero que vamos a encontrar, los dos primeros corresponden a un filtro un filtro pasabajos con su cutoff y su resonancia tenemos el flanger, que está buenísimo que la verdad que aporta a la percusión un sonido muy bueno no esperaba que esté tan bueno, sin embargo me sorprendió tenemos el rate o la velocidad del flanger tenemos delay, la cantidad de delay que queremos aplicar y el feedback del delay acá abajo también tenemos una reverb y el decay de la reverb, el largo de la reverb también agregué un compresor, como para nivelar un poco los sonidos de los samples de batería y un drive para crunchear, romper un poquito el sonido así que bueno, yo tengo acá una base preparada voy a darle play y voy a empezar a mover un poco ahí en principio, nada, escuchamos una base simple que corresponde a lo que serían muchos sonidos de la 808 ¿no es cierto? y bueno, ahora voy a empezar a editar un poquito una manera muy divertida de jugar con esto es presionar el botón random de aquí arriba que lo que va a hacer es randomizar los samples y seleccionar de manera aleatoria determinados sonidos lo voy a presionar para que ustedes puedan apreciarlo como ven, van cambiando aleatoriamente bien, lo voy a dejar ahí y ahora les quería mostrar esto por ejemplo si yo quiero que el hi-hat se panee aleatoriamente puedo subir este control y ahora aprecien como se mueve de un lado para el otro lo mismo voy a hacer con los toms el hi, el low, un poco cuanto más lo subo, más extremo es el paneo ahora por ejemplo con el snare lo que voy a hacer es presionarlo y modificar un poquito el pitch para abajo, para arriba y así voy modificando cada uno de los sonidos ya establecidos si yo aprieto random nuevamente lo que va a suceder es que los parámetros se van a mantener pero se van a cambiar los sonidos así bien ahora les voy a pasar a mostrar un poquito de los efectos voy a primero que nada comprimir el sonido con el compresor voy a subirlo a tope voy a elegir otro kick voy a elegir el kick 1S tengo dos kicks y ahora voy a mostrarles el cutoff como funciona básicamente recorta los agudos vamos a darle resonancia para acentuar la ganancia de esta frecuencia que nos figura acá que son 1,8 kilohertz o 1800 hertz a medida que lo vamos moviendo se va modificando ahora voy a agregarle el flame shot voy a modificar un poquito el rate y voy a agregarle un poco de delay y un poquito de reverb como pueden apreciar el sonido cambia rotundamente está buenísimo porque tiene muchísimo más más apertura y bueno con el drive podemos saturar un poquito voy a cambiar un poquito de unos anillos voy a bajar el volumen del snare por ejemplo el clap le voy a subir el random pan lo que va a hacer bueno como ven el sonido está buenísimo con estos parámetros que están acá agregados de efectos podemos ampliar muchísimo más darle mucha riqueza al sonido de la percusión es simple pero a la vez muy útil si no queremos cargar un montón de cajas de ritmos o tener que ir eligiendo podemos ir presionando el botón random ir cambiando los samples si no lo podemos cambiar manualmente espero que les haya gustado que lo descarguen que lo usen que les sirva si tienen algún comentario por favor déjenlo abajo en la caja de comentarios voy a apreciar muchísimo que lo valoren les voy a dejar los los links abajo para que puedan invitarme un cafecito si están fuera de la argentina pueden hacerlo a través de paypal les voy a dejar la página de mi página de gam road donde voy subiendo todos mis plugins comenten suscríbanse denle like y compartan lo si piensan que alguien les puede servir hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima saludos